Al parecer, una discusión entre Yesí Bonilla y un hombre del país en el cual se encontraba radicado fue el detonante para que sin mediar palabras acabaran con su vida. Los hechos se registraron cuando en una discoteca estas dos personas tuvieron un altercado y la discusión continuó y el presunto homicida le disparó al bonaverense causándole la muerte de manera inmediata. La víctima contaba con 21 años de edad, hace varios años salió de Buenaventura con el fin de cambiar su estilo de vida, sueños que fueron truncados por la intolerancia de los europeos. Siendo este el primer caso que se da de un bonaverense asesinado por la intolerancia extranjera, hoy una familia bonaverense no solo llora el fallecimiento de este joven sino que vive una película con el tema de la repatriación del cadáver.